El wey que habla de fondo me cae super bien y no lo he visto como vtuber Es que no podía ser directo Pero ya voy a poder hacer Comando Mauro Mauro me das una ara ara Ya lo dije Te quedas muy fachero y bien hecho Gracias ¿Cuándo será el dibujo 3D? ¿Ya lo hizo? Salmon Salmoncito Me encantó la superficie Supongo que quería ser extreme Buena onda de los dos Entré al directo y me enganché viendo Gracias Gente, esa es la gracia del Makai ¿Ustedes entran por Leseo? ¿Y el Yona? ¿El Yona? ¿Querí ver el Boing Boing? Me encantaría Más lento Pero no Es que me cansé Uy, suena feo No, gente, no haga clima Yo fabrico mis propias opciones Espérate, repítelo Pero dejo mutear el micrófono Rico ¿Qué dices? Claro que sí Claro que sí ¿Qué dices? ¿Qué dices?